Emotivo homenaje en el Congreso de la Nación al expresidente Néstor Kirchner a tres años de su fallecimiento. Daniel Scioli, Julián Domínguez y Carlos Tomada, entre muchos otros, recordaron su aporte fundamental para recuperar la Argentina. La justicia indaga al maquirista del tren de la línea Sarmiento que chocó el sábado en la terminal de 11. En tanto se registra una fuerte aceptación de la estatización de la línea anunciada por el Gobierno Nacional. Los candidatos del Frente para la Victoria, porteños y nacionales, cerraron hoy sus campañas electorales con masivos actos populares. Docentes, alumnos y graduados de la Facultad de Ciencias Exactas rechazaron claramente la toma de la institución. Hallan nuevas pruebas que comprometen aún más al ex-prefecto Walter Binader por el crimen de Araceli Ramos. Encontraron en Bulgaria a una pareja que podría ser la progenitora real del Ángel Rubio, la niña hallada en un campamento de gitanos. Se realizó hoy una masiva huelga de estudiantes en Cataluña contra la reforma educativa neoliberal de Mariano Rajoy. Del Potro venció a Bagdatis y pasó a cuartos de final del Abierto de Basilea.